La CBC Con Javier Cárdenas Sí Hola, muy buenos días Vamos, a ver, vende usted un vestido de novia Ajá ¿Verdad que ya usted con el vestido o no? Es que te escucho mal, creo Me refiero, el vestido este que tiene usted Sí, no, yo no lo tengo, es de mi mujer, pero vamos, está en casa Que es usted el encargado de hacer todo lo que es la gestión y todo esto, ¿no? Sí, te puedo indicar cómo es el vestido y eso si quieres Vale, bueno, pues dígame, ¿cómo es el vestido? Pues es un vestido de novia de color marfil Con bordados en el pecho y en la espalda y en el borde del traje de novia Pero aquí, por supuesto, con los bordados, ¿no? Sí, sí, lleva bordados ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Sí, me refiero a que se puede aquí ya con los bordados que tiene el vestido Normalmente ya tenía el velo antes El velo va a partir Ah, que va en un... Por supuesto, el velo y el cancan va a partir Ya, pero de aquí, por supuesto, con el cancan, ¿no? Sí, claro, va con el cancan ¿En qué sentido? Bueno, va con el cancan aparte Sí, pero ¿en qué sentido? Hombre, en el sentido de las agujas del reloj, no, por supuesto, ¿eh? O sea, va en el sentido que lleva un cancan que es de cintura para abajo Ya, ya, ya Pero de aquí, por supuesto, con el color que usted me ha dicho, ¿no? Sí, color marfil ¿Pero de aquí, por supuesto, con el marfil? ¿O anteriormente ustedes ya notaban que estaba perdiendo color? Está, está con el marfil y del mismo color marfil de cuando se usó una sola vez Ya, pero de aquí, por supuesto, con la única vez, ¿no? Solamente una vez, exacto Ya, de aquí, por supuesto, con el vestido, cuando lo tuvieron O anteriormente ya estaban divorciados No, divorciados no estamos, ¿eh? Ah, no Seguimos casados No, no, perdón Como normalmente los que venden vestidos son divorciados, por eso digo que... No, bueno, lo venderán divorciados y casados también, ¿eh? Claro, sí, pues también me imagino que son casos bastante... Es un vestido que ya no se usa Ya está Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Perdón? Digo que es verdad que ya usted Es que te oigo entrecortado No, no, no es entrecortado Digo que es verdad que ya usted con el vestido Eh... Es que te oigo... No, me hablan de prisa, te oigo entrecortado No, no, no es entrecortado No No se está cortando, usted tiene un teléfono fijo y no... Digo que se puede aquí ya usted Yo tengo un móvil, entonces siempre puede que se corte Ya, 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 ya Pero eso es lo que dicen todos cuando les coloco el de aquí, tú Ah, el que... No, es que no te entiendo Yo digo que es verdad que ya usted cuando nos veamos Sí, yo voy a estar, claro, por supuesto Claro, por eso le digo Pero de aquí, por supuesto, cuando usted ya se lo pruebe O normalmente ya tendríamos que llamarle Pero es que yo no me lo voy a probar Ya, de aquí, por supuesto, por las cosas que no tiene que ver nada, ¿verdad? Hombre, por supuesto, sobre el tema de probar ningún vestido Yo no me voy a probar nada, eso va a lo que he hecho, ¿eh? Ya lo entiendo perfectamente Una cosa que le quiero comentar ¿Daki, tú? ¿Cómo? ¿Es Daki, tú? ¿Daki, tú? Sí Eh... No te entiendo Me refiero que, si, por ejemplo, yo... ¿El precio del vestido cuánto es? El precio del vestido son 500 euros Ah, que son... Ah, bueno, pues está razonable Pues el vestido costó cerca de 2.300 euros o algo así Madre mía, que, que, que... Nada más que tirando dinero todo el día, ¿eh? Tirando no, hombre, tirando no En su día sirvió para algo muy bonito Ya, pero bueno, vamos a ser usted y yo Vamos a ser sinceros Porque yo ya he casi el octavo matrimonio que tengo Vamos a ser sinceros Qué valiente eres Sí Muy valiente Sí Que digo, que nada más que gastar dinero para nada Porque eso luego, mira, cómo acaba Nada más que vendío Hombre, pues para nada no En ese momento significa mucho Ya, ya, porque en ese momento estamos ahí Con todo el tocinazo en la cabeza Con todo el tocinazo, ¿no, hombre? Por Dios, todo el tocinazo Estamos ahí que no llevamos ni GPS ni cobertura ni nada No, en ese momento no Por eso digo En ese momento no Si tengo que decir Si sabes de lo que estoy hablando Si se te nota que eres guerrillero Una cosa, una cosa que te quiero comentar ¿Usted ya, cuando ya se lo pruebe O normalmente ya usted cree que es el precio final? Es que yo estoy con móvil No sé si se me corta a mí por estar con el móvil No, 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 no Si es que te estoy colocando un Dakitu Es que no te entiendo Que me estás colocando un Dakitu Me refiero, que si Dakitu con la firma Joder, joder Tú eres de cadena diar, coño El Dakitu, coño Y te escucho todos los días, joder Y ahora me da cuenta Me cago en diez Pues que sepas que he cogido tu teléfono Por ahí rebuscándolo por internet Y que te estoy gastando una broma telefónica Con mucha simpatía de parte del programa Soy Isidro Montalvo Y un placer, de verdad De haberte lo tomado con esta simpatía Muy bien, pues muchas gracias, Isidro Un abrazo, Pebri Que tengas suerte con ese vestido A ti, hasta luego Chao, simpático Chao, chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas A ver, a ver Bonjour ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Pablo, cariño mío ¿Cómo estás? Pablo Yo no sé Yo no conozco a ningún Pablo Oye Escucha que acabas de venir a España Vale Dile a mi nombre que se ponga, cariño ¿Cómo estás? Yo no estoy bien ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada Que no reconozco yo a nadie por ahí Oye, una cosa Espera, no cuelgues Oye ¿Qué? ¿Qué? No, pero no cuelgues ¿Por qué me cuelgas? ¿Ah? Porque Porque no Porque no tengo muchas ganas de hablar Oye, una cosa Estoy enamorado de Esteban Y nos vamos a casar aquí en España Venga, hasta luego Oye 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 ¿Sí? Oye ¿Quién es? Ah, yo creo que ya sé quién eres Soy Pablo, cariño ¿Cómo estás? ¿Cómo? Que soy Pablo, cariño Dile a mi nombre que se ponga No sé quién eres tú Ah, no, pues estás confundido Que no, que escuche Que acabo de hablar con él Que tenía el teléfono apagado Y acabo de hablar con él Dile a mi nombre Pero que te has confundido Que no seas... Que pongas a mi nombre un momento No seas celosa Dile a mi nombre que se ponga Soy brasileño Paolo Que estás equivocado de número Pero escucha una cosa Vamos a ver Acabo de llamar con él Que tenía el teléfono apagado ¿Sí? Oye ¿Por qué te...? Vamos a ver Que te equivocas de número Que no es este Ni Paolo Ni tu novio Ni nadie Aquí no hay ningún... Nadie Vamos a ver una cosa Es que hablo poco español Entonces, ¿no? Y dale con el español Que soy brasileño Que vale Que me parece muy bien Que sea brasileño Pero que aquí no hay ningún chico Que sea tu novio Pero que está detrás de ti Que me acabas de llamar ahora mismo Pero vamos a ver Estamos locos Te equivocas de número 200 Vamos a ver una cosa Escucha una cosa Dile que veí por la tarde Que veí la vela Que vamos a ir a la piscina ¿Sí? Oye Ay, la madre que me parió Escucha una cosa Escucha una cosa Que acabo de llegar de Brasil De Sao Paulo Entonces Que he estado con mi novio Que está detrás de ti Lo que pasa es que tú eres una celosa Y no quieres que ponerme con él Vamos a ver Escúchame Dime, dime, dime Despacito Que hablo poco español Vale, si te entiendo perfectamente Yo lo siento mucho Pero es que te estás equivocando de número Pero vamos a ver una cosa Yo he conocido un hombre Que estoy enamorado de él Me parece genial que tú estés enamorado de un hombre Si a mí me parece muy bien Si yo si quiero te aplaudo Pero que es que aquí no hay ningún hombre Que esté enamorado de ti Porque no hay hombres en esta casa Solo hay mujeres Bueno y hay hombres, claro que sí Pero ningún hombre ahí está con un brasileño Pásame con mi novio, anda Ay, el del novio Que no hay novios Escucha una cosa Venga, chao Escucha No, no cuelgues ¿Sí? Oye una cosa Hay otra Ya no te llamo más Pero quiero decirte una cosa Los brasileños somos gente muy amable Muy simpáticos Y no, simplemente quiero disculparme Porque a lo mejor no sé Ni si me estoy equivocando o no Pero como eres tan simpática Debía de cantar una canción De acuerdo No, no me cantes No me cantes Sí, que soy cantante Escuche Se me parece muy bien que seas cantante Pero no me cantes Espera, que te voy a cantar una canción Que no quiero que me cantes Yo quiero que posee Me ve una con mi novio Que está detrás de ti Estás celosa Que no hay novio aquí Que está No sé por qué me chillas así Me acabas de romper el tímpano Pero tú el tímpano, hijo Si es que no hay ningún novio ¿Cómo se llama tu novio? Gonzalo Gonzalo, pues aquí no hay ningún Gonzalo Lo siento mucho Te estás equivocando de número Muy te abrigado por tu simpatía Escucha una cosa Que abre las portas de tu corazón Y te mando de aquí un beso de grande De Brasil ¿Qué dices? Bueno, que chao Venga, busca a Gonzalo ¿Sí? No tienes razón, Carmen Que yo no soy Carmen Que yo no soy Carmen No, es que estamos siempre con el mismo rollo, hija Que yo no soy Carmen O sea, es que os he llamado antes de salir de casa Claro ¿Sí? Oye, ¿queréis bajar ya? Oye, ¿queréis bajar ya? Tráete, cógete la bolsa que hay en el pasillo Sí, 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 también me la cojo en la bolsa ¿Qué más me tengo que coger? No, y tráete dinero que tenemos que ir a comprar en lo de las arandelas Sí, sí, y también dinero y qué más, ¿alguna cosa más? No, otra cosa, escúchame, Tito ¿Hasta dónde te tengo que llevar? A mí, a ningún sitio porque yo estoy en mi casa Así que... ¿Pero qué sigue? ¿De cachondeo todavía? No, no, el que está de cachondeo es usted conmigo ¿Pero por qué, Carmen? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no soy ninguna Carmen Pásame entonces con tu cuña, anda, pásame con tu cuña, anda ¿Qué cuña? Si yo no tengo cuña ¿Pero será posible? ¿Entonces qué hago? ¿Me voy yo? Pues vayas, ¿eh? Bueno, pues me voy Hola, adiós Venga, anda Dígame Oye Dime Que estoy aquí esperando y no puedo seguir aquí que me van a echar que hay mucho tráfico Que estoy en doble fila, bájate para abajo, ya anda ¿Quién eres? Que te estás confundiendo, ¿a quién llamas? Vamos a ver, que he venido antes porque hay tráfico Y aquí no puedo aparcar, aquí no puedo aparcar ¿Pero y dónde estás? Carmen Pero que yo no me llamo Carmen Pásame con tu cuña, das el favor Cuña, yo no tengo cuña, te estás confundiendo totalmente Pásame, pásame con tu cuña, das el favor Que yo no tengo cuña Que me pases con ella Que no tengo, que te estás convocando de número Pero vamos a ver, que escucha un momentito, que estoy en la esquina donde el bar de Marcelo Pero, pero, ¿en qué pueblo estás o dónde estás? Pero que, vamos a ver, vamos a ver una cosa, Carmen Pero a ver, que te estás confundiendo y punto Pásame con tu cuña, que la acabo de escuchar Que no tengo Dios, pero si la acabo de escuchar yo ahora Pero que no tengo Pero que mira, oye, pásamela, que la acabo de escuchar Pero que te estás confundiendo, que no tengo Pero que no, muchacha, que me voy a confundir Ya se pone mi madre, de verdad Póntela, póntela Uno, que no sé qué, a voces de Marcelo, este tío es tonto Que me pase con tu cuña Dígame Oye, que estoy aquí en la esquina Que estoy en la esquina y aquí no puedo seguir Cállate, cállate ¡Virginia, por Dios! Vamos a ver, escucha Que he venido con... ¡Calla al perro! Espérate, que no le oigo, no le oigo ¡Calla al perro! A ver, espera, a ver, ¿qué? ¡Calla al perro! ¿Qué quiere? Vamos a ver, estoy aquí en la esquina donde Marcelo Aquí no puedo aparcar porque me ha hecho una policía Que en doble fila no puedo estar Sí, pero ¿usted a quién busca? Pero bájate para abajo, muchacha ¿Pero a quién busca usted? Que te baje, que hay que llevarte para allá ¿Dónde Carlos? ¿Pero quién es usted? Vamos a ver, me he venido antes porque me has dicho que te llevara a la peluquería con el coche ¿Pero quién es usted? ¿Quién es? Pero vamos a ver, Carmen, que te bajes para abajo Pero es que usted está confundido totalmente ¡Claro! Escucha ¿Qué? Estoy aquí en la esquina que no puedo porque aquí hay mucho tráfico Pero me parece muy bien que usted esté en la esquina donde usted quiera Pero que usted está llamando equivocado Pero muchacha, que llevo aquí ya más de media hora ¿Pero yo qué quiere que le diga si lleva media hora? Que a mí no me busca usted Escucha, bájate también la bolsa donde están las arandelas ¡Bájate también la bolsa! 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 Gracias.